Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, estoy en una terraza, en un edificio en el barrio de Recoleta, ciudad de Buenos Aires, y esta terraza tiene la particularidad de que en toda la zona hay problemas de aves, y en este sector especialmente se posaban en las reposeras, se posaban en todo el perímetro donde hay una reja, y ensuciaban, molestaban con sus ruidos, en fin, lo que todos ya sabemos de las palomas y otros pájaros cuando se vuelven plagas, es realmente una cantidad muy importante de plaga, de palomas que hay en este momento, acá en este lugar, es por épocas, en primavera y verano, ya hacia mediados del otoño emigran y regresan con el calor. Les voy a mostrar algunas imágenes, para que vean que trabajo se hizo, se colocó cuatro equipos erradicadores de ondas complejas, uno está acá, lo vemos apuntando, enfrentado con el que está allá al fondo, en la esquina opuesta, que tiene una luz azul, que es la que indica que está funcionando. Estos equipos son equipos con antena, tiene toda la antena recorriendo este perímetro, y hasta este techo, posteriormente, más allá la extendimos, la antena tiene 15 metros, la extendimos por la parte superior de esta reja que hay, que divide de la otra terraza, de la del vecino, y allá se une con la antena del otro equipo, que está colocada sobre toda esa reja, y hasta la pared medianera del edificio este que tenemos más alto. Yendo hacia el otro lado, tenemos también dos equipos, en este caso, un equipo sin antena, que está emitiendo, enfrentado con otro equipo que está más abajo, que está allá, en este patio. En este caso, el otro equipo también tiene antena, y la antena está colocada, ahí lo ven al equipo, con un LED azul, en la esquina del patio, la antena está colocada por sobre el muro este, y después viene aproximadamente a un metro ochenta de altura, por este muro, entonces termina por acá, debajo de este alero. Las antenas funcionan como emisores, los equipos tienen un emisor, las antenas también tienen un emisor, trabajan potenciándose, tanto los equipos enfrentados, como los equipos con su antena, o con la antena de otro equipo, se potencian, aumentan la superficie cubierta, y de esa manera hace que el lugar sea intolerable para el pájaro, para la especie de pájaro que fuere, y en un plazo máximo de cuarenta días emigran. De todas formas, también se utiliza como refuerzo la antena en zonas de alta presión de posado, o sea, se puede colocar para zonificar, para cubrir una zona, el equipo enfrentado a otro, o inclusive solo, y la antena sobre una moldura, en un lugar en que quizá hay un nicho, en donde no llega bien la señal, entonces las ondas complejas trabajan conjuntamente, se potencian, y repelen la especie de pájaros que no queremos tener, bueno, en realidad repele todas las que hay en la zona, no es selectivo. Bueno, desde Buenos Aires, los saludo, y para más información sobre control profesional y ahuyentamiento de palomas y otras aves plaga, ingrese a www.sinaves.com.ar, infórmese, conéctese, contáctese con nosotros, vamos a poder ayudarlo a resolver su problema de plaga de pájaros.